Muy buenos días amigos televidente, estamos transmitiendo por creación tv.icono para youtube acupuntura.severino La academia superior de medicina tradicional china está impartiendo cursos profesionales a distancia, sin salir de su casa Los que están interesados, por favor, pónganse en contacto con nosotros a través de este canal acupuntura.severino A través de nuestro whatsapp, a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro sky ¿Vale? Vale, seguimos con el programa señor Un niño de 14 años tiene dificultad para hablar Esta persona es de Bolivia Le mandamos un saludo muy especial a toda la gente de Bolivia Que sigue en este canal todos los días, a través de internet Bien, la persona que tiene, ese niño que tiene dificultad para hablar Yo le voy a recomendar el 9 y el 36 de otómago, combinado con el 18 de intestino grueso ¿Cuál es el 18 de intestino grueso? Pues mire usted, si aquí, al lado de la fosa nasal, está el 20 ¿Eh? ¿Lo ven aquí? Mírenlo ahí, ¿lo ven? ¿Eh? El 18 es este Mírenlo aquí El 18 es este Pero como me va a me pare Es importante colocar el tratamiento en ambos lados ¿Vale? Y el 9 de estómago ¿Vale? Y el 36 de estómago Y usted se cura Su hijo se cura en menos tiempo De lo que canta un gallo También hay que ver si el corazón está un poco oxidado Si tiene mucho óxido Porque también produce que las personas no pueden hablar bien Cuando existe la oxidación Produce muchas enfermedades X órganos En este caso vamos a hablar del corazón Que el niño no puede hablar Quien rige la lengua es el corazón Así que vamos a recomendarle al niño que coma antioxidante ¿Vale? Judía negra Lentejas Espárrago Fresa, fambreza Ajo, cebolla Pipa y calabaza Fruto seco De la fruta comerse la semilla Hay una semilla que es muy importante Que se llama semilla del baricoque Usted coge un martillo Cha, cha, cha Y saca la amendita que tiene adentro Y usted se la come Y usted se cubre menos tiempo De lo que canta un gallo Seguimos con el programa señores Que hemos venido para estar con ustedes Vamos a hacer una pequeña pausa Quédense con nosotros Que enseguida volvemos